España. XEVT y los hermanos Sibilla Europeza presentan. Son las siete minutos de la mañana, esto es Tele Reportaje edición veintidós mil trescientos treinta y ocho. No quiero que Arturo Núñez viva lo que nosotros sufrimos, dice Fabián Granier. Confirma la Unidad de Inteligencia Financiera que indaga a ex gobernadores, gobernadores, y superdelegados por lavado de dinero. Asegurados los dos mil quinientos millones de pesos para pago de aguinaldos y sueldos a burócratas, señala la Secretaría de Administración. Se registra anoche sismos de seis punto cuatro grados en Chiapas, no se reportan daños. Las lluvias darán noventa y seis horas de tregua a Tabasco. Sin respuesta a la solicitud de declaratorio de emergencia para municipios estatales afectados por las lluvias. Se inician en la entidad fumigación contra mosquito transmisor del dengue. Con pistola y mano asaltan a empleado de la CFE en la biblioteca Pino Suárez. Trabajador de tienda de celulares roba más de sesenta mil pesos de la caja y huye del local. Detienen pobladores a sujeto que le robó a un señor y lo golpean rumbo a frontera. Ejecutan a balazos a pareja en Huimanguillo. Nombran a José del Carmen Castillo, nuevo comisionado de la policía estatal. Rechaza Ángel Mario Balcázar haberse declarado satisfecho con los resultados en seguridad. Se malinterpretaron sus declaraciones, sostiene. Aún no puede concluirse que el asesinato de la empresaria en Prados de Villahermosa no sea feminicidio, explica el fiscal Astra. En dos mil diecinueve baja la mitad la cifra de caídos de las fuerzas federales. Revelan que existe un video de la masacre de los Lebarón se encuentra en poder de la Guardia Nacional y el FBI. Elegirá el PRI Tabasco a su próximo dirigente estatal mediante asamblea de consejeros antes del veinticuatro de diciembre. Descarta a Fabián Graniel buscar la dirigencia del PRI Tabasco o algún cargo de elección en el dos mil veintiuno. Rechaza a Jesús Salí a hacer proselitismo para la alcaldía de centro como lo acusa Alcides Menas. La dirigencia de Morena será elegida mediante encuesta en la que solo participarán militantes anuncia Berta Luján. Oficializa a Cabildo de centro creación de cuatro dependencias más en el ayuntamiento y aprueba el reglamento de la administración pública municipal. Hoy comparecen ante el congreso local los secretarios de seguridad Ángel Mario Balcázar y desarrollo económico Mayra Jacobo. Aprueba congreso reformas a la ley de desarrollo social y a la de administración y destino de bienes asegurados. El posible reemplazamiento en Tabasco no sería un nuevo impuesto si un pago de derechos sostiene la secretaría de gobierno. Construcción del nuevo centro de convenciones no está presupuestado para dos mil veinte admite turismo. Treinta y dos millones de turistas han visitado México durante dos mil diecinueve reporta Aceptur. Hasta el veintidós de noviembre se discutirá el presupuesto de egresos de la federación dos mil veinte. En el presupuesto dos mil veinte los gobiernos de Morena se perfilan como los más beneficiados acusa la fracción panista en la cámara baja. Emitirá el SAT facturas instantáneas en pagos con tarjeta. Publica la función pública la ley de austeridad republicana. Vienen amparo Emilio Lozoya contra orden de captura por agronitrogenados. Venden en ciento cincuenta mil pesos un busto de Carlos Salinas fue de Luis Donaldo Colosio. Tendrá la UNAM equipo de seguridad para enfrentar a grupos encapuchados. No me intimidan las amenazas ni los actos vandálicos señala el rector de la UNAM al asumir su segundo mandato. Abriría Microsoft tres universidades especializadas en el manejo tecnológico en México. Adelantala con Canaco que llegará ciento veinte mil millones de pesos en ventas por el buen fin. Hernán Cortés protagonista del primer fraude en México ventila AMLO. Que deje de pelearse con Hernán Cortés le dice el partido español a López Obrador. Acusa Donald Trump a Nancy Pelosi de retrasar la firma del T-MEC. Y niña se perfora la garganta al saltar en la cama con un cepillo de dientes que tenía en la boca. Siete de la mañana cuatro minutos en los deportes. La selección mexicana logró ganar dos a uno Bermudas en el último partido del grupo B de la Liga de Naciones de CONCACAF dan un minuto de aplausos por Jorge Vergara en México contra Bermudas. Estudios revelan que el fútbol mexicano genera más de diez mil millones de pesos por año. Diego Maradona renuncia como entrenador del gimnasio esgrima tras dirigirlo solo ocho partidos. Busca a Santos romper el récord de más puntos conseguidos en la Liga MX. En la Liga Mexicana del Pacífico ayer Mazatlán derrotó a Navajo a dos carreras a una. Culiacán cayó ante Obregón cuatro por tres. Hermosillo nueve a seis a los mochis y Guasave cinco a cuatro a Jalisco. Quienes creyeron que ganaría a Canelo son ignorantes. Todo fue por dinero. Declara el ruso Sergei Kovalev. Solo manipulan y perjudican. Deberían estar orgullosos de que un mexicano es el mejor boxeador del mundo. Responde el equipo del Canelo ante las críticas. Atraco masivo a los fans de la NFL que salieron de la Azteca tras el partido de lunes. La Plaza de Toros se prepara para recibir a Roger Federer y Alexander Sverev. Telerreportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Bienvenido.